Y al presentar su posicionamiento respecto a la urgencia de replantear las estrategias para enfrentar la inseguridad y la violencia en el estado de Michoacán, la diputada Brenda Praga dijo que un convenio de coordinación no es una receta aprobada a los problemas de inseguridad que vive el estado y que por el contrario la figura de mando único quedó lejos de cumplir con sus objetivos, aquí no existen recetas infalibles y la imposición de panaceas, aunque se llamen convenios de coordinación, no son la solución sino parte de la problemática, dijo la legislatura. El estado no atiende la violencia a partir de las causas, impulsar una lucha congruente por la seguridad y la justicia implica enfrentar a la violencia en sus aspectos más profundos, buscar impulsar una verdadera comprensión de las problemáticas y sus causas, implica abandonar las visiones simplistas y autocomplacientes para aceptar críticamente que las problemáticas son difíciles de enfrentar. Aquí no existen recetas infalibles y la imposición de panaceas, aunque se llamen convenios de coordinación, no es una solución sino parte de la problemática, porque para enfrentar la inseguridad y la violencia se debe atender a realidades concretas y específicas, no a moldes estandarizados, escuchar a todas las voces, construir consensos, reconstruir tejido social, orientar con coordinación, no subordinación. Y en el tema específico de Zamora, dijo que urge la construcción de consensos y orientar el trabajo de coordinación y no de subordinación, anteponiendo los intereses de las y los zamorranos, que son quienes finalmente sufren las consecuencias de la inseguridad y la violencia. Y como ejemplo está Zamora, que le urgen consensos, no desacuerdos entre niveles de gobierno. Para trabajar congruentemente a favor de la seguridad y la justicia para la gente, es indispensable reconocer con claridad las diferentes circunstancias que impiden el ejercicio pleno de los derechos de amplios sectores sociales y desembocan en las diferentes formas de discriminación, exclusión y violencia. Implica abandonar una vulgar visión de cultura de la legalidad y fortalecer el ejercicio y la exigibilidad de los derechos humanos en toda su extensión. Es urgente la construcción de un amplio consenso a favor de los derechos humanos, que involucra a los distintos actores, organizaciones sociales y exija a nuestros gobiernos actuar con verdaderas estrategias, con visiones más asertivas, con esfuerzos más efectivos en la lucha por nuestros derechos y en la erradicación de la violencia que hoy día nos aqueja.